Juegos en 4K y con un peso de 100 GB. Estamos preparados para almacenar los juegos de siguiente generación. Este video está patrocinado por Letty Chops. Recuerda que si vas a comprar algún componente que recomendar en este video, puedes hacerlo junto con la extensión de Letty Chops. Ahora mismo podrás tener un cashback de hasta un 6% en cada compra que hagas. Así de simple y fácil. Solo tendrás que registrarte e instalar la extensión de Letty Chops. Luego de que el cashback se acredite a tu cuenta, podrás retirarlo a través de tu cuenta bancaria o por PayPal. Además, la misma extensión tiene muchas opciones interesantes, ya que te permite ver la reputación del vendedor, historial de precios, productos similares o más baratos, etc. Es una extensión muy útil para acompañar tus compras y ahorrar algo de dinero. También puedes usarlo desde tu smartphone igual como si lo hicieras en PC. Puedes usar la extensión en varias tiendas afiliadas a Letty Chops. Más información y links en la descripción. ¿Cuántos de nosotros creemos que con un SSD de 250 GB para nuestro sistema operativo y un disco duro de 1 TB para almacenar todo lo que queramos nos basta y sobra? Desde hace unos 2 o 4 años atrás, los juegos ya empezaban a rascar el límite de los 100 GB de espacio en nuestro disco duro. Juegos como Final Fantasy XV que salió en PC sorprendió a todos con sus 100 GB que requería para su instalación. Luego de eso le siguieron juegos como Red Dead Redemption 2 con 150 GB de almacenamiento, Destiny 2 con 165 GB, Call of Duty Modern Warfare con casi 200 GB entre actualizaciones y contenido descargable. Y el resto de juegos no se quedan atrás, con un tamaño que ronda la media de 80 GB de peso. Tal parece que este año 2020 será el año en que los juegos tengan un estándar de 100 GB de peso. Y eso es solo el peso del juego base. El tamaño podría variar si dicho juego tiene actualizaciones y contenido descargable con el pasar del tiempo. Nuestro disco duro de 1 TB ya empezará a quedarse corto, es por eso que debemos prepararnos y empezar a dar el salto en almacenamiento. Pero, ¿cuándo fue que pasamos de juegos con un peso de entre 10 y 20 GB a juegos que tienen un peso de 50, 80 y 100 GB en menos de una década? La razón de esto es simple, con el paso del tiempo a los juegos se le han ido agregando texturas en alta calidad, polígonos más avanzados y complejos. Pero sobre todo, archivos de audio y video de alta calidad y definición. En los buenos tiempos del 720 y 1080p, las texturas tenían un peso de entre 8 y 20 MB. Una textura 4K puede llegar a pesar hasta 64 MB, pasando por previa compresión y optimización. A veces a los desarrolladores no les alcanza el tiempo de comprimir el tamaño de las texturas y nos terminan entregando un juego con un tamaño considerable. Pero lo que más espacio ocupa en la mayoría de juegos AAA es la carpeta donde se almacenan las cinemáticas y el audio. El 90% de las personas quieren un juego más cinemático, pues ahí lo tienen. Juegos que alcanzan los 100 GB. Toma tu cinemática en Full HD. Otro de los motivos es que el sonido ya no viene comprimido como antes. Es por eso que tenemos un sonido más envolvente con más calidad y profundidad. A eso, súmale que dentro de la carpeta del juego vienen todas las voces en varios idiomas. Aunque tú lo juegues en español, dentro de la carpeta estarán las voces en varios idiomas ocupando espacio. Desde el 2010, muchos de nosotros teníamos discos duros de 500 GB o 1 TB, que eran las capacidades que un gamer de la época necesitaba para su almacenamiento habitual. Se vienen los juegos con texturas 4K y con un peso que superan los 100 GB. Y es por eso que ya es hora de que empecemos en aumentar nuestro almacenamiento. Por si no lo sabías, el precio del SSD y las memorias RAM están con una tendencia a la baja. Es por eso que te recomiendo ampliar tu almacenamiento por poco dinero ahora mismo. En el mercado actual existen varios tipos de almacenamiento. Para muchos de nosotros es difícil pagar el precio de un SSD de 1 TB como este. Mucho menos podemos optar por uno de estos también de 1 TB o de 500 GB. Ambos son SSDs con tecnología 3D NAND y con chip TLC. Son SSDs con una mayor longevidad y una menor tasa de fallos, casi ideales para borrar e instalar juegos por mucho más tiempo. Todo eso lo explico en mi video anterior. Por lo que si tienes la oportunidad te recomiendo de que compres uno de estos SSDs para almacenar tus juegos. Pero tener 1 TB de almacenamiento no sería lo ideal, aunque con estos SSDs ganarás velocidad de carga para todos tus juegos. Si no eres quisquilloso con los tiempos de carga de los juegos y necesitas más TBs por un menor precio, tal vez te pueda interesar uno como este. Con un precio que ronda los 110 a 120 dólares obtienes 4 TB de almacenamiento en lugar de un SSD de 1 TB. Pero este tiene un pequeño detalle, y es que este disco duro es de 5400 RPM. Lo ideal es comprar un disco duro de 7200 revoluciones. Con uno de 2 TB estarás preparado para guardar más juegos, pero el precio es algo elevado comparado con este disco duro. La única desventaja que tiene este disco duro frente a uno de 7200 revoluciones, es que es más lento para cargar los juegos y copiar cualquier tipo de archivo. Esto podría tener solución mediante un Intel Optane o un par de programas que estoy probando. Estoy preparando un video sobre esto, así que estén atentos al canal. Por lo demás, todo son ventajas. Es silencioso, es frío, consume menos, tiene mayor longevidad y tiene un precio algo inferior que un disco duro de 7200 revoluciones. Yo lo usaré solamente para guardar archivos y ampliar mi biblioteca de juegos. Tengo un SSD de 240 GB y solo me alcanzan 3 juegos, pero cuando sale un juego de mi interés, tengo que decidir qué juego debo borrar para cerrar el espacio. Con este disco duro de 4 TB puedo guardar más juegos y jugarlos desde el mismo disco duro o copiarlos a mi SSD. O sea, puedo copiarlo a mi SSD, jugarlo y luego borrarlo del SSD cuando lo termine. Estamos a la espera del lanzamiento de la API Direct Storage de Microsoft. Y créeme que la comunidad de modders y locos del PC van a conseguir hacer locuras con esta API para hacer aprovechada de cualquier forma y en cualquier PC ya sea nueva o vieja. Y no me extrañaría ver un incremento en el precio de los SSD cuando Direct Storage llegue. Es por eso que te recomiendo ir preparándonos para el futuro. Compra ahora mismo ya sea un SSD o disco duro tradicional, porque más adelante será difícil de que encuentres buenos precios. Y tú te preguntarás por qué el precio de los discos duros y SSD están bajando de precio. El precio del disco duro ha sido un sube y baja en la década pasada. Tenías que estar muy pendiente de los precios para atrapar una buena oferta. Con la llegada de los SSD, los discos duros tradicionales empezaron a quedar en segundo plano, usados solamente para almacenar nuestros archivos. Este año varios fabricantes de chips que se emplean en las memorias RAM y en los SSD han tenido una sobreproducción durante la cuarentena. Las fábricas continuaban con su producción de chips pensando que la cuarentena duraría solamente un mes. Por lo cual su inventario se fue llenando y los demás fabricantes que usan estos chips en sus componentes no les hacían pedidos. Porque no había demanda por memoria RAM y almacenamiento en ese momento. Todo el mundo se fue a comprar cosas esenciales durante la cuarentena como la comida y el papel higiénico. Con su inventario de chips a full, ahora los precios han comenzado a bajar y esta tendencia de la baja se extenderá hasta 3 meses más en 2021. Yo por eso aproveché en comprar todo esto porque si no aprovechaba ahora mismo ya nunca lo haría. Yo les recomiendo que compren ahora mismo. En serio, compra tu disco duro o SSD o memoria RAM. Sé que es difícil, no todos tenemos las mismas oportunidades. Pero al menos recuerda esto, esta bajada de precios no va a durar por siempre. Las empresas están haciendo todo lo posible para regresar a los precios que a ellos les gusta. Los juegos con un peso que rebasan los 100 GB están para quedarse. Es la evolución natural en el mundo de los videojuegos. Un sueño que siempre he tenido es que te den la oportunidad para que descargues lo que tú necesitas. Que te permitan elegir la resolución, el idioma en que lo jugarás y que te permitan descargar solamente el juego base o todo. De esta manera el peso del juego sería mucho menor. Déjame en los comentarios que otras opciones agregarías. Para muchos que han estado jugando a duras penas a una resolución de 1080p, estarán muy sorprendidos de que ahora el 4K está pisando fuerte en estos momentos. Yo por ejemplo he pasado del 720p a 900p y luego a 1080p. Estaba preparándome para ir a 1440p pero esa resolución fue la más olvidada o menos promocionada en todo este tiempo. Pasar de 1080p a 4K es un fuerte golpe para aquel gamer humilde que toda su vida ha estado rogando por un gameplay fluido en 1080p. Y aunque tú no vayas a jugar a ningún juego en 4K, recuerda que dentro del instalador ya viene todo incluido. Así tú juegues en 720p o 1080p te llevas el pack completo de 100 GB o más. Entonces dime, ¿comprarás un disco con mayor espacio o no crees que todos los juegos vayan a pesar más de 100 GB? Eso es todo por mi parte. Si te animas, échame una mano uniéndote a la membresía del canal por solo un dólar. O si lo prefieres, puedes unirte a Patreon, donde podemos chatear directamente respondiendo todas tus dudas. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.